Galardona congreso a Diana Guardiola por sus aportaciones a la educación de la niñez mexicana. La medalla al mérito Luis García de Arellano 2019 le fue impuesta por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. En su mensaje la experta en letras españolas resaltó su férreo compromiso con la educación en México. Así lo ha demostrado con las contribuciones en el fomento de la lectura, a sabiendas de que las habilidades de leer por hábito y escribir con corrección son pilares fundamentales para construir una sociedad más culta y preparada. La inspiración de todo proyecto que realizo está en la niñez y en la juventud mexicana, incluso en las audiencias adultas.